A ver, aquí sobre lo que dice el New York Times, también dice que no se conocen las cifras, no han dado a conocer las cifras reales de contagios ni de muertes. Eso es un proceso que llevará su tiempo, es un proceso que no urge tener en el sentido estricto, porque no depende del número de personas fallecidas, todas y cada una de ellas muy lamentable, el manejo de la epidemia, las decisiones sobre ocupación hospitalaria, sobre distribución de recursos, sobre las ventiladores, sobre las medidas de sana distancia, no está sujeta a conocer el número exacto de fallecimientos. Entonces, en su momento se conocerá. Respecto al número de casos, que son todos estos contagios, yo pienso que se queda corto el país cuando habla de estos 620 mil a 730 mil. Posiblemente tenemos más. No es posible decir una cifra, no es que no sepas que no es posible, pero si fueran 2.500.000 o 6.000.000 de personas contagiadas, no me extrañaría. Si fueran 25 millones de personas infectadas que no tengan enfermedad, es decir, tienen la infección por el virus pero no desarrollan síntomas, que es el gran conjunto. Lo que queremos es que ese conjunto sea enorme, que ese conjunto llegue al 70% de la población, porque esas infecciones, en la medida que puedan dejar inmunidad y que la inmunidad sea de larga duración, situación que todavía no está demostrada científicamente, pero todos pensamos que así ocurrirá, eso nos va a permitir que ya no haya contagios. O sea, que mientras, ¿me quiere usted decir, doctor López-Gatell, que mientras más infectados, mejor? Es correcto, en la medida que las personas infectadas, preferentemente sean adultos jóvenes o jóvenes o niños, que tienen un bajo riesgo de complicarse, pero que son el conjunto mayoritario de la población, y este es precisamente el concepto de inmunidad de rebaño, en donde personas que se han infectado y han desarrollado inmunidad hacen una barrera demográfica para proteger a las personas que aún no han sido infectadas. Lo preferente, pero obviamente no se puede hacer por diseño, es un fenómeno natural de ocurrencia, es que las personas infectadas sean las de bajo riesgo para que tengan una infección inaparente, es decir, sin enfermedad, o una enfermedad muy leve, se recuperen y permitan esta inmunidad poblacional. Ahora, doctor... Sí. No, digo, en su momento, hablando de las estimaciones, lo que necesitamos todos los países es hacer una encuesta de lo que llamamos cero prevalencia, es decir, hacer un estudio, una encuesta con un muestreo probabilístico, en el que tengamos sangre de personas en distintas regiones del país, que podamos analizar para identificar la presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, y esa va a ser la medida que nos permita decir si hemos alcanzado o no el nivel de inmunidad poblacional que nos permite la protección de rebaño. Y, por último, destaco dos cosas. Una, estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar. No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias. Gracias.